¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange ¡Hey chicos! En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy básico pero esencial para todas las personas Y es que últimamente en videos anteriores he visto a gente que dice que no sabe cómo formar una flota O cómo usarla o formar de una forma muy muy buena Bueno, lo típico, lo que a todos nos pasa, no sabemos de formaciones, cuál combinación es mejor o cuál sería la mejor nave para poder usarla Ahora bien, en el día de hoy vamos a comenzar a tocar sobre formaciones Este tutorial se va a basar de formaciones y por cierto antes de continuar hay que decirles que abajo en la descripción tendrán un link del Discord En el cual pueden entrar y hay una comunidad muy grande en la que nos pueden o les puede ayudar en cualquier tipo de inconveniente si tienen Si tienen alguna duda sobre este video pues pueden ir al Discord y preguntar de forma libremente ¿Ok? Para poder aclarar algunas dudas que quizá noto con este ¿Ok? Cualquier duda que tengan me la pueden dejar por los comentarios y la resolvimos en algún próximo video Ok chicos, en el día de hoy vamos a hablar sobre formaciones ¿Cómo hacer una buena formación o una buena flota? Ok, otro día hablaremos sobre la tier list, qué nave es mejor, qué nave es peor y qué nave se puede usar Porque allí varía mucho las circunstancias en las que uno necesite Ok, yo te puedo decir, esta nave es muy buena Pero imagínate que tú no la quieres para ese objetivo sino que la quieres para otra Entonces si tu objetivo es otro pues igual esa nave ya no es tan buena como yo te lo estoy diciendo Así que varía mucho En el día de hoy vamos a hablar sobre las formaciones Y hay que comentar que cada nave, cada nave de todo el juego Toda nave del juego excepto los aéreos, las corbetas y las casas Tiene algo llamado, tiene algo llamado posición Ok, vemos aquí que hay algunas naves en la fila posterior, otras en la fila central y otras en la fila posterior Si, fila frontal, central y posterior Si, ahora bien, cada una cubre a una de ellas Cuando se enfrentan una con otra flota Normalmente siempre se suele atacar a la fila frontal Después de destruir todas las naves de la fila frontal Comienzan a destruir las naves de la fila central y luego de la fila posterior Esto varía debido a que hay algunas naves que pueden saltarse estas filas Ok, pero son naves pues más grandes En el día de hoy vamos a hablar sobre naves medianas, fragatas y destructores Ok, vamos a hablar de algo muy importante Y es que por ejemplo, vemos aquí algo llamado fragata blindada La fragata blindada y luego vemos otra que sería carrilión fragata especial Tanto la fragata blindada, ok, la de aquí Como la fragata carrilión especial Van en frontlane, van en la fila frontal Ok, en la fila central tenemos diferentes tipos de naves también Ok, en la fila central tenemos lo que son La fragata de reconocimiento, ok Vamos a hablar de esta para ir tanteando un poquito Luego tenemos un destructor que sería kuawar, ok Y en la fila frontal tenemos un destructor que sería taurus En la fila posterior tenemos la seno que son fragatas Y de destructores tenemos a los seres, ok Ahora bien, sabemos que cada nave tiene un objetivo prioritario Ya sea casas, perdón, ya sea fragatas o destructores Les repito, vamos a centrarnos en este video solo en las fragatas y destructores Entonces, cada nave tiene un objetivo prioritario en la cual va a centrarse todo su daño Por ejemplo, el taurus, ok Su cañón principal se centra en destructores Y luego se va a centrar en fragatas Que quiere decir que el taurus en batalla Que el taurus es una nave que se posiciona en la fila frontal Lo primero que va a comenzar a destruir Nada más entrar en batalla Serían los destructores enemigos Así que va a pasar por alto Si supongamos que en la flota enemiga tienen fragatas blindadas Y tienen también otros taurus El taurus, mi taurus, el taurus aliado Se va a centrar en el taurus enemigo Y va a pasar delante O sea, va a pasar completamente de la fragata blindada Una vez que termine con los destructores Va a pasar a atacar a las fragatas como es normalmente Ahora bien, ¿qué sucede? Supongamos, supongamos Vamos a hacer una suposición muy fácil y rápida Que la composición enemiga se basa de esto Se basa de esto No tiene a los taurus Pero tiene a los seres Los seres de apoyo Supongamos que los únicos destructores Que tiene la flota enemiga Sean los seres Y sabemos que los seres Están en la fila posterior Que indica que están en la fila posterior Que igual sirven de mantenimiento Sirven de ayuda Transportan cosmoplanos Y no están muy realizados a las batallas Ahora bien ¿Qué sucede si esto se enfrenta contra un taurus En la flota enemiga? Pues al no haber Un destructor Que se pueda posicionar en la fila frontal No va a haber quien lo defienda Así que el taurus enemigo Que está en la flota enemiga Lo primero que se va a centrar Va a ser en los seres Cosa que al bajártelos Se te complica absolutamente todo Así que lo que buscamos A la hora de crear una flota Es que haya una buena línea frontal Que pueda recibir o cubrir A las demás naves En este caso Tenemos como cobertura ¿Ok? Como cobertura Si yo quiero Que el destructor Quaoa de torpedo Meta todo el daño Y de paso Quiero que el seres de apoyo Comience a curar a las naves Debo tener una buena frontlane Una buena línea frontal Para que no Decaigan rápido Ni los coaguar Ni los seres Entonces ¿Cuál es la buena línea frontal? Pues los taurus Debido a que Estamos viendo Que los taurus Se posicionan En la línea frontal ¿Cómo sé yo Cuál es la posición De cada nave? Pues vamos al plano Y arriba donde dice En la I Creo que No, no, no Perdón Acá donde dice Roles de combate Aquí abajito Taggeamos aquí Y dice Fila frontal Cada nave Tiene su descripción De su fila En este En este pequeño cuadrito ¿Ok? Así que ahí vamos a saber En teoría Básicamente Para resumir Para poder tener O para poder hacer Que viva Una nave Como puede ser Un seres de apoyo Para que vaya curando Debe tener Una buena frontlane Algo que lo pueda defender Una buena Una buena Nave Que pueda Tanquear Todo el daño posible Para que las naves De atrás Ya sea en el Ceres O ya sea en el Cuauhtar Pueda meter Todo el daño posible Y esa nave Especialmente Es el taurus Asimismo Como este comportamiento Estamos hablando Se está definiendo También en todo Ya sea Fragatas Destructores Cruceros Cruceros de batalla Y hasta transportistas Esta misma mecánica Se aplica A todo Que quiere decir Que si yo traigo La seno Que la seno Stranger Es una Bueno es una fragata Que mete un daño Espectacular Si yo la traigo No puedo solo Ponerla La seno Porque prácticamente Me la van a bajar Nada más Empezando la batalla Entonces Necesito Poner Una buena Frontlane De fragatas Para que puedan Cubrirlas Mientras la seno Este metiendo Todo el daño Cuál es La línea Frontal Que va a estar Como tanqueando Todo el daño Posible Para que la seno Tengan el tiempo De derretir Cualquier nave Que tengan Enfrente Pues En la categoría De fragatas Tenemos a la fragata Carrilion Especial Que no se identifica Por tener Un buen blindaje Ni tampoco Una buena armadura Pero se identifica Mucho Sobre todo Esta variante De fragata Especial En la evasión Así que puede ser O mucha evasión O puede ser Mucha vida O mucho blindaje Así que esta nave Se centra mucho En la evasión Cosa que Es muy difícil De bajar Así que se queda Focuseando Otras naves A la carrilion Mientras que la seno Están metiendo Todo el daño Posible Así mismo Funciona con los cruceros Si yo quiero llevar Ok Vamos a ponerlo Ya en regla Espero que me estén Entendiendo Hasta este momento Si yo quiero Si yo quiero llevar De la categoría De cruceros Quiero llevar Un caos de Konamare Que el caos de Konamare Se centra En la fila central Yo tengo que llevar Algo más Algún crucero Que pueda tanquear Esta Este caos de Konamare Para que meta Todo el daño Debo llevar algo Que tanquee muy bien Entonces Que puedo llevar Pues un quimera Porque el quimera Está centrado Pues en La línea frontal Tanquea Recibe todo el daño Posible Mientras que El caos de Konamare Le está metiendo Todo el daño A las otras Naves Asimismo Con los depredadores Los depredadores Suelen transportar Casas Entonces Si yo quiero que Los depredadores Sigan viviendo Porque ellos son los Que mantienen mi casa Debo tener Una buena Frontline Como en este caso Puede ser Un quimera Puede ser también Un io Puede ser también Un caso Ok Que los casos También Creo que son Frontline Si Fila frontal Ahí Como vamos Una buena Frontline De tipo De cruceros Ahora bien Si yo También Quiero llevar Un crucero De batalla Que básicamente Me sobreviva Yo llevo Constantinos Bueno Con los cruceros De batalla No suele No se suele hacer Esas composiciones De frontline Y Línea central Porque bueno Se sobreentiende Que son Unos Cachos Bestias Enormes Pero de igual Forma Si yo Quiero llevar Un Constantino Que es En la fila Central Debería llevar Algo Para poder Cubrirlo Como en este Caso Puede ser El ST59 Con módulos De blindaje Que incluso Es fila Central Pero su Mejora Tiene una Pequeña Estrategia En la cual Cambia la Posición De la nave A la fila Frontal Simple Ok Entonces bueno Espero que me estén Entendiendo Hasta aquí Porque es algo Un concepto Muy básico Y es que no solo es con mis naves Si no ya les digo yo Es con todo Si yo quiero Hacer alguna Formación De filas O de naves medianas Tengo que primero Buscar una buena Frontline Una buena Línea frontal Para que aguante Todo el daño Ok En caso de En caso de De fragatas Las mejores naves Para poder Recibir Todo el daño O las mejores naves Para la línea frontal Es La fragata Tipo blindado Ojo Esto es para personas Que estén En En un En un Early game Vamos a decirlo así Un Un juego De fase Temprana En donde aún no hayan Destructores Aún no hayan Cruceros Ni transportistas Entonces bueno Las mejores naves Para poder Resistir todo el daño Sería Una fragata Tipo blindado Ok Tipo blindado O también Una carrilión Pero La tipo C Ok La tipo C Ni la tipo B Ni la tipo A La tipo C Si no tienen la tipo C No van a tener Una buena frontlink Porque esta es Esta variante Se centra mucho En la evasión Ok Luego Si quiero tener Una buena mid O sea Una línea central Pues puede ser Una pequeña reliat Si es que la quieres así Aunque ya te digo Que las reliat Todas y cada una De sus variantes Están centradas mucho En daño Y no en Defensa También como La mare serenitatis Que es muy buena O también La seno Que es espectacular 10.000 de daño Ya están viendo aquí Ok Luego tenemos La mare tranquilitatis Que si queremos Un poquito de daño Antiaéreo Pues tenemos Su variante Que aún no la es Desbloqueado Ok En el El tipo destructor Vamos a hablar de esto Y es que La mejor frontlink O la mejor línea frontal Para los destructores Siempre 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 Va a ser El Taurus Siempre Siempre De hecho Tenemos Taurus ofensivo Que vale Vale Es una muy buena nave Aunque sea tipo ofensivo También tenemos El Taurus de asalto Que es mucho mejor Que el tipo A Mucho Todo el mundo lo dice Y de hecho Todo el mundo concuerda Yo no lo he podido utilizar Pero todo el mundo dice Que el tipo B Es mucho mejor Que el tipo A Y bueno Luego si queremos Algo más agresivo Tenemos pues El tipo defensivo Que aún no lo he Desbloqueado Pero que está Centrado en la defensa Aunque no hay mucho daño Ok Otra buena Otra buena Defensa De Fila central Podría ser El guardián El guardián Es una nave Que bueno Una locura de nave Como Hay gente Que no lleva Taurus Sino que directamente Lleva guardián Que es de nave central Es de fila central Y de una Lleva seres O cositas así Y es que el guardián Es una nave Espectacular Mucho mejor Que el Que el Tundra Por si acaso Aunque el Tundra Se centra mucho En los daños Anticosmoplanos Ok Pero bueno Tiene un buen daño Anticosmoplano Pero bueno Ahí se dice El guardián Es una muy buena nave Si no quieres llevar Alguna frontlink También sirve el guardián Para poder Llevar una buena Una buena defensa Si quieres llevar Algo en la fila posterior Ya sea Los seres De apoyo O De O de Casas Y cositas así Ok Otra cosilla Muy buena Que también puede estar De frontlink Puede ser El Eris Tipo blindado Que es muy bueno También El Eris Tipo blindado Es muy muy bueno Y también Si no puedes Llevar La Aldabra Tipo blindado Si Simple Aunque la Aldabra No hay mucha gente Que la utilice Entonces así Nada más chicos Esto ha sido todo Espero que me hayas Explicado bien Cómo puedes formar Tu flota Y es que es tan fácil Como Tener una buena Línea frontal Tener una buena Línea de medio Y tener una buena Línea posterior O también puedes Tener una buena Línea frontal Y una buena Línea posterior Se acabó Nada más Luego varían Ciertas cositas Porque ya cuando Estamos hablando De cruceros Cuando estamos Hablando de Cruceros de batalla O incluso Cuando estamos Hablando de aviones Y cosas así Hay algunas Que se saltan Estos Estas filas Y comienzan a atacar Pero esto ya es Material para otro Para otro Para otro Bueno para otro Video prácticamente Así que nada Espero que os haya gustado Esta explicación Súper rápida Súper sencilla Y nada más Nos vemos En la próxima ¡Jua!